Piden pena máxima contra Pablo Lille, así declara hijastro de víctima. Pablo Lille fue declarado culpable de homicidio involuntario por una corte de Miami, ahora los familiares de la víctima piden la pena máxima contra el actor mexicano. Es el hijastro de la víctima, Juan Ricardo Hernández, quien declaró a medios estadounidenses que buscará la pena máxima contra Pablo Lille. En declaraciones para primer impacto, el hijastro de la víctima señaló que la pena debería ser lo máximo, pero él estaría bien si fuera de 10 años en prisión. Yo pienso que la pena debería ser lo máximo. Pero con que cumpla 10 años yo voy a estar feliz, comentó el familiar a primer impacto. Por otro lado, el hombre comentó que nadie tenía derecho a matar a nadie, incluso un señor mayor. Nadie tenía derecho a matar a nadie, a un señor mayor, por ira, dijo. ¿Cuántos años pasaría Pablo Lille en la cárcel? Las leyes de Florida suelen ser muy claras en estos temas. Pablo Lille podría pasar hasta 15 años en prisión tras ser declarado culpable. Se espera que la sentencia sea dictada dentro de las próximas semanas. Te recomendamos. Diuda de hombre que mató Pablo Lille considera se hizo justicia del señor. Fue en 2019 cuando Pablo Lille golpeó en la cara a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, tras tener un incidente de tránsito en Miami. Juan Ricardo Hernández moriría días después en un hospital y comenzaría un largo proceso para el actor mexicano de 35 años. Buenos días. ¡Gracias!